Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de un avión muy conocido para nosotros los chilenos, pero que quizás no muchos sepan que también sirvió en el vecino país del Perú. Estamos hablando de los Hawkers y Delhi, Hawker Hunter. Espero que les guste. Como ya hemos visto en otros videos en este canal, el Hawker Hunter fue un avión de combate a reacción creado en Gran Bretaña y diseñado entre fines de los años 40 y principios de los años 50. Con el tiempo, demostró ser una extraordinaria aeronave de combate, la que sirvió en más de 20 naciones. Entre esos países hubo dos usuarios en América Latina. Naturalmente, uno de ellos fue Chile, donde esta aeronave marcó una época en nuestra Fuerza Aérea, y el otro país donde también sirvió fue en el Perú. La Fuerza Aérea Peruana en los años 50 buscaba renovar su flota de combate para enfrentar la adquisición de 12 reactores de combate Gloster Meteor FR-9, adquiridos por la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 1954. Es de esta manera que ese mismo año el Perú formaliza una compra a la empresa británica Hawker Sibeli, por un total de 16 cazabombarderos Hawker Hunter MK-52, siendo de esta forma el primer país que recibiría estas extraordinarias aeronaves de combate fuera del continente europeo. Sin embargo, no todo iría a miel sobre juelas, ya que las entregas se irían dilatando, porque había órdenes previas de Noruega, Suecia y Suiza, lo que generó un impas entre el Perú y la fábrica de estos aviones. Ante esto surge una segunda alternativa muy beneficiosa para la Fuerza Aérea Peruana. Esta se trataba de recibir 16 unidades de Hawker Hunter MK-4 de la Royal Air Force, las que serían modernizadas al estándar MK-52, a un precio mucho más conveniente que las unidades nuevas. Finalmente, esta propuesta sería aceptada por los peruanos, llegando las aeronaves desarmadas por vía marítima de dos en dos, para luego ser ensambladas en el Perú. Estas unidades recibirían las matrículas FAB 630 a la FAB 645. Todas estas aeronaves serían asignadas al recientemente creado Grupo Aéreo Número 6, en el Escuadrón de Caza Número 14, con sede en la localidad de Lima Tambo en el año de 1956, cambiando luego a la base de Chiclayo en 1960. Posteriormente, en ese mismo año de 1960, también se recibiría un Hawker Hunter TMK-62 Biplaza, el que recibiría la matrícula FAB 681, muy similar a los TMK-52 en capacidades, pero solamente con un cañón de 30 milímetros, en vez de los cuatro cañones ADEN de 30 milímetros, que equipaban a los aviones monoplazas. Entre las gestas realizadas por estas aeronaves en el Perú, es muy recordada por ellos la escuadrilla acrobática Cuatro Aces, la que deleitaría a los espectadores peruanos por muchos años, con las maniobras que ejecutaban los ágiles Hunter. Finalmente, estas aeronaves permanecerían en servicio en el Perú hasta 1977, marcando de esta manera también una era en la Fuerza Aérea Peruana, al igual que lo harían en Chile. Su reemplazo comenzaría en 1968, con la adquisición de los flamantes deltas franceses, The South Mirage 5P. Sin duda amigos, los Hawker Hunter fueron extraordinarias máquinas de combate aéreo, las que como sabemos ahora también, dejaron su huella en los cielos peruanos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la historia de los Hawker Hunter en el Perú. Espero que les hayan gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones, para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!